Hola, somos La Feria y esta canción se titula Desapercibida. Pero inconscientemente lo que arrastra la corriente me hace ser más diferente a los demás, a los demás. El amor no es la esencia del dolor, es un corazón que te abraza y te hace sentir en casa. La compasión es la esencia del perdón, que te deja vivir la vida con alegría, con amor. Amor a primera vista, más que una simple conquista, sentimientos que palpita el corazón. La verdad que me sostiene no se basa en los que tienen, no son muchos, solo algunos comprenden. Que el amor no es la esencia del dolor, es un corazón que te abraza y te hace sentir en casa. La compasión es la esencia del perdón, que te deja vivir la vida con alegría. Me perdí otra vez, tengo miedo de fallar, en el fin me encontré a punto de desmayar. Solo pienso en ti y en poder volver a ese lugar. Aunque no pueda ver, sé que siempre estás ahí y me cuesta entender lo que quieres para mí. Y preferí no callar, levantarme y poder decir que el amor no es la ausencia del dolor. Es un corazón que te abraza y te hace sentir en casa. Con pasión es la esencia del perdón, que te deja vivir la vida con alegría. Con amor. La 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 la. La 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 la.